... Muy buenas noches, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 30 de enero. Comenzamos con titulares. La Diputación de Málaga expone las series geométricas de Gustavo Torlichen hasta el 27 de febrero. La muestra, objetivo transversal, está compuesta por 29 obras, parte de su legado que se encuentra en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande y que han sido donadas por parte del Ayuntamiento Alaurino para el disfrute de todos los ciudadanos de la provincia. Con motivo de la celebración del Día Mundial por la Paz, los diferentes centros educativos han convocado varias actividades conmemorativas de esta efeméride. Los alumnos del curso de riego por goteo han comenzado sus clases prácticas. Después de recibir las nociones teóricas, estos alumnos acudieron al vivero municipal para ver de primera mano lo aprendido en las aulas. Mañana comienza el Circuito Provincial de Natación de Invierno en Ronda y a él acudirán 60 nadadores alaurinos dispuestos a conseguir los mejores resultados en esta competición. Esta noche no se pierdan el programa de Alaurín Televisión en primer plano que en esta ocasión versará sobre las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente. La cita a partir de las 10 tras este informativo. La ermita del convento acogerá este próximo lunes su tradicional celebración de la Candelaria. Lo hará con una serie de actos que comenzarán a partir de las 8 y media. El Club Deportivo Alaurino disputa este domingo un nuevo encuentro de liga en casa y lo hará contra el Club Deportivo Barrio. Los hombres de Porto intentarán subir a las posiciones de ascenso. También juega en casa el Club Baloncesto Meridiano de Alaurín el Grande. Lo hará contra el Torrox. Será este sábado a partir de las 5 de la tarde. Mañana y pasado el Pabellón Polideportivo Municipal acogerá a sendos encuentros del equipo de voleibol. Mañana será a partir de las 7 y media cuando se enfrenten a las de San Pedro mientras que el domingo a partir de las 6 se disputará un partido amistoso contra la selección cadete malagueña. Y comenzamos. El espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga acoge a partir de hoy hasta el 27 de febrero una exposición del reconocido artista internacional Gustavo Torlichén que donó su extenso legado artístico al Ayuntamiento de Alaurín el Grande en 1986. A la inauguración ha acudido una representación de nuestro Ayuntamiento encabezada por el alcalde de Alaurín el Grande, Juan Martín. El espacio expositivo de la Diputación de Málaga expone desde hoy viernes y hasta el 27 de febrero una muestra del legado del artista alemán Gustavo Torliché que pasó sus últimos años en Alaurín el Grande. Por este motivo, el alcalde del municipio, Juan Martín, la diputada provincial y teniente de alcalde Toñi Ledesma, la concejala de Cultura María Rosa Morales y el diputado de Cultura y Deportes, Juan Jesús Bernal, han presentado esta muestra que se enmarca en el programa de Cultura MAI que está compuesta por un total de 29 pinturas que conforman su serie geométrica. Por ello, desde la Diputación se agradece al Ayuntamiento de Alaurín el Grande que haya cedido esta muestra y que apoye con este gesto la cultura. Inauguramos el periodo expositivo del año 2015 con la exposición de Gustavo Torlichén en esta Diputación Provincial y gracias, por supuesto, también a la colaboración con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Como decíamos, Alaurín el Grande está realizando una labor cultural importantísima. Están desarrollando no solo una actividad en cuanto a dotación de infraestructuras para poner en servicio actividades culturales importantes, sino que además están dotando un contenido muy importante al municipio dentro de esas infraestructuras que quizás sean las claves para que verdaderamente estemos haciendo bien las cosas o que se estén haciendo bien las cosas. María Rosa Morales ha agradecido a la Diputación el que hayan cedido este espacio expositivo para mostrar parte del inmenso legado que Torlichén legó a Alaurín el Grande. En Alaurín tenemos todo el legado que Gustavo Torlichén dejó al pueblo. Tenemos 2.500 originales y de esos 2.500 hemos traído una pequeña serie que es la serie de los geométricos que inauguramos la Biblioteca Municipal con ellos en el año 2010 y que por primera vez salen de nuestras fronteras para presentarse en sociedad. Y para el Ayuntamiento de Alaurín es una gran satisfacción que toda la provincia pueda disfrutar de esta obra. En este caso son 29 cuadros los que se exponen. Haciendo un poco de historia, el alcalde de Alaurín el Grande explicaba que fue en el año 2000 cuando el equipo de gobierno rescató casi del olvido toda la obra que Torlichén donó a la localidad, preocupándose por su restauración y por exponerla a los vecinos como la muestra a la luz de las velas que se llevó a cabo el pasado 2012 en las cuevas del convento. Es una obra importantísima, una obra que da sus primeros pasos fuera de Alaurín el Grande. Es un autor que tiene, un artista que tiene una dimensión internacional y que desde hace tiempo, pues desde hace años, pues solamente esta obra ha estado en Alaurín el Grande. Él legó en el año 86, legó todas sus obras. Durante 15 años estuvo olvidada y prácticamente casi ni se sabía dónde estaba. Y la verdad es que desde el año 2000, pues el ayuntamiento comenzó a preocuparse por los temas culturales y por supuesto esta fue una de las primeras actuaciones que hizo el actual equipo de gobierno hace ya 15 años. El preocuparse por la obra, el rescatarla, el recatalogarla y también se ha hecho una restauración muy importante. Una restauración de la que ha sido responsable la restauradora artística Cristina Lechuga. Son las abstracciones orgánicas y abstracciones geométricas. Aquí se ven solamente las que son las abstracciones geométricas y si después vais a mostrar, pues allí se verían las abstracciones orgánicas. Y son serigrafías que posteriormente haría una... O sea, él hizo una serie, pero después haría de cada una, haría las series de serigrafía. Igualmente, el alcalde de Alaurín, Juan Martín, ha anunciado que desde que el fotógrafo y pintor donará sus obras al ayuntamiento de Alaurín el Grande, es la primera vez que salen de las fronteras del municipio, de forma que la ciudadanía de toda la provincia podrá contemplar su obra pictórica más emblemática. Nuestra aspiración, como digo, es que se dé a conocer en toda la provincia y estoy seguro que vamos a contar con la Diputación Provincial para ello en el futuro, de hacer de esta obra, al menos de esta parte de la obra, que sea una exposición itinerante y que se pueda ver en otras localidades también. Por último, el Edil ha invitado a todos los interesados a que visiten tanto esta muestra de la Diputación como la permanente que se encuentra en la biblioteca, anunciando que están en gestiones para conseguir el importante legado fotográfico de este artista internacional. Pues ya lo saben todos los que tengan oportunidad, que visiten esta bonita exposición que se ha inaugurado hoy mismo en la Diputación sobre Torlichén. Seguimos con más noticias. Hoy, 30 de enero, se celebra en todo el mundo el Día de la Paz y para ello en Alaurín el Grande se han realizado una serie de actos para conmemorar este día que han sido organizados por distintos centros educativos. La Plaza Baja se ha llenado hoy de palomas, de palomas de la paz que han llevado los alumnos del Colegio Picasso. Algunos niños han leído un manifiesto a favor de la no violencia. Es por ello que desde aquí queremos poner nuestro granito de arena y reivindicar la igualdad, la paz entre religiones, culturas, razas o simplemente las personas. Y además los alumnos del Colegio Picasso han bailado y le han cantado a la paz. ¡Vení, dame la mano, los niños que hemos la paz! Esta jornada ponía el colofón a una serie de actividades organizadas durante la semana en el Centro Educativo. Se han hecho trabajos sobre los distintos premios Nobel por la paz y cada unidad, cada clase, digamos, ha llevado a cabo un trabajo sobre un premio Nobel diferente. Para ello han estudiado, han buscado información, han hecho unas pancartas. Nada más importante que la paz y que desde los centros educativos se creen actividades como esta para educar a los niños en favorecer la paz y en crear paz, la verdad es que es algo muy, muy, muy importante. Los alumnos del Antonio Gala adelantaron el inicio de las celebraciones a la jornada de ayer cuando realizaron múltiples actividades. Los alumnos que están en segundo de la ESO se les han hecho una presentación, se les ha dicho por qué se estaba celebrando y han visto una película que es la ladrona de libros que está basada en la Segunda Guerra Mundial, dentro de los alemanes en el conflicto y ve la visión de una niña pero que está dentro de Alemania. A esa actividad se sumó el Crepe Solidario, donde cada alumno participante aportó crepes que eran cambiados por un kilo de comida o por un euro. El objetivo era recaudar dinero para padrinar a un niño de la ONG, Cooperación Honduras y el restante será destinado a cubrir los desayunos de los niños que no pueden permitírselo. La jornada culminó con bailes, lectura de poemas sin manifiesto, además de exposiciones, juegos y dinámicas por parte de los alumnos. La preparación de todas las actividades fue muy intensa y los alumnos participaron gustosos. Cada uno hemos hecho 30 y le hemos estado ayudando, hemos regalado algunos porque hemos traído demasiado y aquí estamos. Sí, mucha gente así con muchos tipos de crepes y todo el mundo ha querido y lo hemos disfrutado. Por su parte en el Colegio El Chorro también han celebrado esta jornada de una manera muy divertida, con una gran variedad de juegos que pretendían que los niños aprenderan distintos valores bajo el lema Aprender a vivir juntos. En vez de que los niños comprendan lo que esperamos de ellos de manera intelectual, es un modo a través de los juegos de que ellos mismos vivencien lo que significa la solidaridad, el compañerismo. Una jornada muy instructiva, a la vez que divertida, para todos los niños que han celebrado el Día de la Paz. Y les hablamos ahora del curso de riego de jardines que desde hace varios días se lleva a cabo impulsado desde el área de formación municipal. Ya han comenzado las clases prácticas realizadas en el vivero municipal y los alumnos se muestran muy satisfechos. Acaban de comenzar las prácticas del curso de riego por goteo que desde la semana pasada se ponía en marcha en el área de formación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Unas prácticas llevadas a cabo en el vivero municipal a las que les preceden unas clases teóricas gracias a las cuales los alumnos han podido poner en práctica todo lo aprendido. Las clases prácticas vamos a llevar a cabo lo que hemos venido viendo hasta ahora de la teoría. Entonces ya vamos a hacer instalaciones y vamos hoy, por ejemplo, en concreto, estamos tocando todo lo que es el tema de piezas y viendo físicamente lo que son las piezas. Conocer el tipo de tubería, desmontar piezas, desmontar aspersores, aprender a regularlo, montar baterías, lo que son programadores, electrovárvulas, todo en concreto para que después cuando lo tengamos hecho pues lo llevemos a campo y lo instalemos en la zona de jardín que corresponda. Para saber realmente las características de las piezas y de las tuberías y cálculo de presiones, de riego y todo eso, necesitamos también tener esos conocimientos en teoría. Pero si lo tenemos solamente en teoría y no lo aprendemos en práctica o no lo llevamos a la práctica, pues nos quedamos un poco cortos. Entonces pues van de la mano las dos fases, lo que es la teoría y la práctica. Este curso tiene una duración de 30 horas y al finalizar los alumnos recibirán un título del propio Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento. Algo como comentaba la concejala de formación María Jesús Fernández, que les ayudará a abrirse puertas en el mundo laboral. Los alumnos están muy contentos, están muy motivados y sobre todo yo creo que es importante todo este tipo de cursos porque se les abren las puertas a todos estos jóvenes que están realizando, que son 15, pues están realizando un curso que les va a servir para su currículum, para poder acceder al mundo laboral de la mejor manera posible. Precisamente los alumnos se mostraban muy satisfechos con la realización de este curso, ya que ayudará a encontrar un trabajo relacionado con este sector. Sí, yo creo que sí, porque hombre, te abren muchas puertas, quiera que no, sabes regar, sabes montar una instalación, poner programadores, todas esas cosas, quiera que no, todo el mundo no lo sabe. Y con estas cosas, con este curso, más que nada sabes programar, montar una instalación y estas cosas. La he hecho para ampliar los conocimientos que tengo para el tema de entrar a trabajar en algún sitio para pronto. De igual modo, desde el ayuntamiento se recuerda que son muchas más las acciones formativas que se ponen en marcha, como el curso de fitosanitario básico o cualificado, que realiza periódicamente este centro como centro homologado. Que desde aquí también recordaros a todos los que nos veis, que si las personas que manejan este tipo de productos tienen que tener obligatoriamente este carnet de manipulador y que desde aquí, desde el centro municipal de formación, ya no se tienen que desplazar como antes a Campanilla y al IFAPA de Campanilla para realizarlo, sino que desde aquí, desde el centro de formación municipal, lo puedes tener. Como digo, desde el centro de formación, son muchos los cursos que damos en materia de agricultura, tanto de riego como de poda de cítrico, y vamos a seguir trabajando porque dentro del Guadalhorso, en nuestra huerta, tenemos una huerta maravillosa y este curso tiene muchísima aceptación. Por último, desde el área de formación y desarrollo local, recuerdan que están abiertos a sugerencias y peticiones en cuanto a formación que le planteen los propios vecinos de Alaurín. Continuamos con más noticias. Mañana da inicio el circuito provincial de natación de invierno en Ronda. Los nadadores Alaurinos se están preparando a fondo para obtener los máximos logros. Unos 60 deportistas de la localidad irán hasta Ronda para participar en esta primera prueba de la competición. Unos 60 nadadores aproximadamente de la localidad van a participar en la primera prueba del circuito provincial de natación de invierno que se celebrará mañana en Ronda a partir de las 5 de la tarde en la piscina municipal. Para estrenarse con buenos resultados, los jóvenes están entrenando a fondo. Bueno, para las diferentes pruebas que vamos a participar en el circuito de diputación, cada una de las categorías ha ido entrenando el estilo propio que va a competir en las pruebas y trabajando sobre todo mucho en una técnica específica sobre cada estilo. Para este inicio del octavo circuito provincial no solo se pretende que los nadadores hagan la prueba rápido, sino que lo hagan perfeccionando su técnica en el agua. Por parte mía hacia los alumnos he marcado sobre todo objetivos de técnica, que aprendan a pensar lo que están haciendo, no solo que compitan rápido, sino que estén utilizando otro tipo de recursos. En la cita de mañana los nadadores competirán en la prueba de 50 metros libres de todas las categorías, excepto en la categoría de relevo que será 50 metros espalda. Les deseamos mucha suerte. Continuamos con más noticias y un viernes más llega a nuestras pantallas de Alaurín Televisión el programa de tertulia y debate en primer plano, dirigido por Pepe Morales. Hablará sobre las ordenanzas municipales de medio ambiente. Una noche más llega a sus pantallas el programa de producción propia de Alaurín Televisión en primer plano. Como saben, un programa tertulia donde tratar interesantes asuntos para la localidad. Tras el informativo esta noche podrán disfrutar de un espacio destinado a las ordenanzas municipales de medio ambiente. Para ello Pepe Morales contará con el concejal de medio ambiente Víctor Romero, la técnico municipal Marina Cañamero y el guarda forestal José Antonio Díaz. Se informará a los vecinos sobre materias como la protección del medio ambiente, limpieza de solares, ocupación de espacio de dominio público municipal y campañas de concienciación, entre otros muchos asuntos. Ya lo saben esta noche tras el informativo a partir de las 10 en primer plano. Y ya de vuelta de la publicidad les informamos que este lunes la cofradía de la Santa Veracruz celebrará el Día de la Candelaria con una serie de actos que se conmemorarán a partir de las 8 y media en la Ermita del Convento. El lunes, día 2 de febrero, la cofradía de la Santa Veracruz celebrará el Día de la Candelaria con unos actos muy especiales que pretenden fomentar esta tradición y recuperarla. Comenzará con una pequeña procesión por los aledaños de la ermita en la que los grandes protagonistas serán los niños vestidos de hebreo y donde se llevará a cabo la bendición de la luz. Posteriormente dará inicio una Eucaristía. Una fiesta que dedicamos especialmente a los niños porque se celebra, aunque se conoce como la Candelaria, pero es la presentación del Señor en el templo. Entonces, bueno, intentamos rememorar un poco esto y hay muchos padres que, durante el ofertorio de la misa, pues presentan a su bebé recién nacido para ser bendecidos. Y la verdad es que es un acto muy entrañable. Este año también vamos a tener algunas novedades dentro de la misma misa, de participación de los niños. La música también será protagonista con la banda de la Pepa en la procesión y el coro Aromas de Mayo y la Coral de la Santa Veracruz en la misa. Todos los hermanos de arriba y vecinos en general están invitados a participar en esta fiesta de la Candelaria que, recuerden, se celebrará este lunes a partir de las ocho y media de la tarde. Seguimos con más noticias. El Club Deportivo Laurino se medirá este domingo al Club Deportivo Barrio en el Estadio Municipal Miguel Fijones, partido correspondiente a la decimoctava jornada de la competición. Los azulillos esperan sacar un resultado positivo para seguir optando a las posiciones de ascenso. El Club Deportivo Laurino se enfrentará este próximo domingo al Club Deportivo Barrio Nuestra Señora de los Remedios. El equipo entrenado por Fernando Porto espera repetir las sensaciones positivas mostradas la pasada jornada ante el Club Deportivo Rincón, donde consiguió una importante victoria por dos goles a tres. El Club Deportivo Laurino ocupa la cuarta posición de la clasificación con 32 puntos. Los azulillos tienen dos puntos menos que el Club Deportivo Rincón segundo y uno menos que la Unión Deportiva Ciudad de Torredón Jimeno, que es tercero. Por su parte, el Club Deportivo Barrio es décimo con 22 puntos, 10 puntos menos que los azulillos. El conjunto veleño atraviesa un buen momento ya que ha ganado sus dos últimos partidos. El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Municipal Miguel Fijones a partir de las 12 y cuarto. Todos los aficionados están invitados a la cita para apoyar a su equipo. Pues suerte para el Laurino. Nos vamos con baloncesto porque mañana el meridiano Alaurín el Grande recibe al Club Baloncesto Torrox. El encuentro se jugará a partir de las 5 en el pabellón cubierto 2 del Polideportivo Municipal. Mañana el Club Baloncesto Meridiano Alaurín el Grande recibirá al Club Baloncesto Torrox en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada del campeonato y primera de la segunda vuelta. Será mañana a partir de las 5 en el pabellón cubierto 2 del Polideportivo Municipal. El conjunto entrenado por Paco Aragón afronta el ecuador del campeonato con energías renovadas tras la importante victoria cosechada la semana pasada ante el Club Baloncesto. San Pedro el Meridiano es actualmente octavo con un balance de cuatro victorias y ocho derrotas. Por su parte el Club Baloncesto Torrox es un décimo con dos victorias y nueve derrotas. El conjunto axárquico llegará con un plantel joven y renovado. Hace varias semanas cambiaron de entrenador y recientemente se han reforzado con nuevos jugadores. Paco Aragón prepara el choque ante Torrox con toda la plantilla a su disposición. El encuentro se presenta clave para que el meridiano suba posiciones en la clasificación. Los aficionados al baloncesto están convocados mañana a las 5 de la tarde en el pabellón cubierto 2 del Polideportivo Municipal para animar al meridiano. Suerte también para los chicos de baloncesto a Laurino. Nos vamos con voleibol porque este domingo a las 5 de la tarde tendrá lugar un encuentro amistoso entre las chicas del equipo local de voleibol y las de Selección Cadete Malagueña. La Selección Cadete Malagueña de voleibol visitará las instalaciones deportivas municipales de Alaurín el Grande el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Han escogido a nuestra localidad por el gran prestigio que tiene nuestro voleibol y también para echar un partido amistoso con el que ahora mismo es el mejor equipo provincial que es el equipo de Alaurín el Grande de categoría juvenil. Un partido que le servirá de rodaje a las componentes del equipo de la Selección Malagueña Cadete. Tenemos que destacar que habrá una jugadora muy jovencita de Alaurín el Grande dentro de esta selección que será Paula Maldonado, una infantil de primer año que ya está codeándose con jugadoras cuatro años mayores que ella. Así que esperemos que todo salga bien y nada invitar de nuevo a aquellos aficionados de Alaurín que quieran ver el encuentro pues que se pasen. Asimismo mañana tendrá lugar en el pabellón del Polideportivo Municipal un encuentro entre el equipo local y el de San Pedro a partir de las 7 y media. Todos están invitados a animar a las chicas del equipo de voleibol mañana a partir de las 7 y media y el domingo desde las 6 de la tarde. Y nosotros ya tras esta noticia llegamos al momento de conocer qué tiempo vamos a tener durante este fin de semana en nuestra localidad y provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo intervalos nubosos en el litoral, cielos cubiertos en el resto con precipitaciones que serán más probables e intensas en las sierras. Temperaturas mínimas en ascenso notable máximas sin cambios vientos del oeste que serán fuertes con rachas muy fuertes en zonas altas y de manera más ocasional en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de intervalos nubosos con lluvias durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 15 grados. El viento soplará del oeste a 25 kilómetros por hora, mientras que el domingo será un día soleado con temperaturas de 2 grados de mínima y 11 de máxima. El viento soplará del noroeste a 15 kilómetros por hora. Y tras conocer el tiempo para este fin de semana, nos marchamos ya, aunque antes de irnos les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. La Diputación de Málaga expone las series geométricas de Gustavo Torlichen hasta el 27 de febrero. La muestra, objetivo transversal, está compuesta por 29 obras, parte de su legado que se encuentra en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande y que han sido donadas por parte del Ayuntamiento Alaurino, para el disfrute de todos los ciudadanos de la provincia. Con motivo de la celebración del Día Mundial por la Paz, los diferentes centros educativos han convocado varias actividades conmemorativas de esta efeméride. Los alumnos del curso de riego por goteo han comenzado sus clases prácticas. Después de recibir las nociones teóricas, estos alumnos acudieron al vivero municipal para ver de primera mano lo aprendido en las aulas. Mañana comienza el Circuito Provincial de Natación de Invierno en Ronda y a él acudirán 60 nadadores alaurinos dispuestos a conseguir los mejores resultados en esta competición. Esta noche no se pierdan el programa de Alaurín Televisión en primer plano, que en esta ocasión versará sobre las ordenanzas municipales de medio ambiente. La cita a partir de las 10 tras este informativo. La ermita del convento acogerá este próximo lunes su tradicional celebración de la Candelaria. Lo hará con una serie de actos que comenzarán a partir de las 8 y media. El Club Deportivo Alaurino disputa este domingo un nuevo encuentro de liga en casa y lo hará contra el Club Deportivo Barrio. Los hombres de Porto intentarán subir a las posiciones de ascenso. También juega en casa el Club Baloncesto Meridiano de Alaurín el Grande. Lo hará contra el Torrox. Será este sábado a partir de las 5 de la tarde. Mañana y pasado el Pabellón Polideportivo Municipal acogerá a sendos encuentros del equipo de voleibol. Mañana será a partir de las 7 y media cuando se enfrenten a las de San Pedro, mientras que el domingo a partir de las 6 se disputará un partido amistoso contra la selección cadete malagueña. Y ya tras los titulares nos despedimos, aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esa exposición sobre Gustavo Torlichen, que acaba de inaugurarse esta misma mañana en la Diputación Provincial de Málaga. Con estas bonitas imágenes les dejamos y ya saben que tras este informativo se quedan con el programa en primer plano hoy sobre las ordenanzas municipales. No se lo pierdan. Ya saben que nosotros volveremos con más noticias, con los informativos del fin de semana, sábado y domingo a partir de las 9 y media de la noche y el lunes con más actualidad de Alaurín el Grande. Recuerden que también nos pueden seguir a través de internet, de nuestras redes sociales, rtvalaurinelgrande.com, también en nuestra cuenta de YouTube y en nuestra cuenta de Twitter. Que pasen un estupendo fin de semana, tengan cuidado por la carretera si van a viajar y nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!